Continuamos en los dos diarios de la montaña mágica de Siloé, hoy es domingo 21 de enero 24 pedaleando hacia atrás, hacia atrás vamos a ir más duro, 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 más duro, más duro, más duro, más duro, ejercicio para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable de la montaña mágica de Siloé. Repetimos hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, no nos quedemos sentados en la casa, no nos quedemos acostados, no esperemos que los demás hagan ejercicio por ti, te toca tomar esa decisión de hacer los 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, media hora, en cualquier parque de cualquier país del mundo asisten estas máquinas saludables. Así que hagamos ejercicio como hacen los niños, como hacen los adultos mayores y no solamente basta con hacer los ejercicios, debemos de combinarlo con mermar las bellejas azucaradas, carbohidratos, grasas y obviamente tomar bastante agua. Ahí vuelve a que te usas el otro día Indian People, hoy es domingo 21 de enero de 2024 y como de costumbre seguimos en los pedalazos por la vía y motivándote para que no te quedes asustado y no te aflijas si tienes problemas de salud, cardiovasculares, cerebrales, azúcar en la sangre, cualquier problema que tenga de movilidad, cualquier dolor, si hacemos ejercicio, quizá no desaparezcan inmediatamente los dolores, pero lentamente van desapareciendo o al menos los podemos controlar, los podemos sobrellevar. Si lo voy a decirte en YouTube hoy domingo 21 de enero de 2024.